Reporte 100 No faltaron más que dos diputados de los 500 Yo creo que eso es un hecho histórico en el Congreso de la Unión Eso es lo más importante destacar Y segundo, que la oposición vota responsablemente a favor de los mexicanos Y desechan una ley que era a todas luces y siempre se dio así dañina, caprichosa del presidente Que afectaría mucho a los mexicanos Afortunadamente hoy tenemos ya ese rechazo a esa reforma energética Y esperemos no haya mayores afectaciones en las decisiones que el Ejecutivo tome En materia de precios de electricidad para los mexicanos Pero existe una bala a la ley de la industria eléctrica por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Dice el presidente que de alguna manera se protegió a la Comisión Federal de Electricidad Con la ley de la industria eléctrica Y hoy va la de litio, la nacionalización de litio En donde no se necesita dos terceras partes de los votos Sino con mayoría simple Y seguramente va a pasar la reforma a la ley minera De la reforma eléctrica a la ley de la industria eléctrica que está vigente ¿Qué cosas iguales hay? ¿O qué diferencias hay? ¿O qué es lo que sí se preserva? Desde la visión energética, desde la visión eléctrica del presidente Las dos diferencias entre una modificación a una ley existente Que la propuso el presidente hace un año Y que en semanas atrás o días atrás apenas La Suprema Corte desestimó un recurso de controversia de los senadores Es una ley que ya existe, pretende modificarla Y puede haber oposición o puede estar a favor Sin embargo, lo que sucedió ayer Es que el presidente el 30 de septiembre mandó una reforma constitucional Donde pretendía modificar cuatro artículos de la constitución Para que fuera afectada la ley de la industria eléctrica Eso no sucedió Lo otro tampoco ha sucedido La aplicación de la ley a la industria eléctrica Y hoy lo que está haciendo y ha venido anunciando el presidente Con tema del litio La verdad que es una distracción y es capricho Y es obtener poder a su favor por parte del litio Porque todos los minerales, todas las tierras propiedades de la nación Es como si tenemos nosotros el agua Y dijéramos que nadie la puede comercializar Si yo puedo extraer agua de un pozo, de un lago Y pago mis derechos al gobierno Puedo hacer con esa agua refresco Puedo venderla, puedo consumirla, puedo regar, etcétera Puedo industrializarla Así con las minerales también Bajo concesiones mineras que el gobierno otorga Entonces, esto del litio es un capricho más del presidente Y no es necesario estar distrayendo al país con estos temas Cuando tenemos temas tan, tan serios que deben de atenderse Y el gobierno los está desestimando como la salud, la seguridad, la economía, etcétera Sí, Luis Carlos, pero se mantiene vigente la ley de la industria eléctrica En cuanto a la ley de la industria eléctrica Que el despacho, por ejemplo, se mantiene en los términos en que venía en la reforma constitucional Es decir, que la Comisión Federal de Electricidad priorizará en la compra de energía eléctrica a sus propias plantas La ley de la industria eléctrica sigue vigente La que se llevó a cabo en el 2013 El año pasado el presidente pretendió modificarla No ha sido posible Hay una gran cantidad de amparos que impiden que esa ley se aplique Entonces, ahorita la prioridad es que la ley manda Que el FENACE debe tomar primero la energía limpia, no contaminante y barata E inyectarla en la red para el uso de los mexicanos Y después las energías contaminantes que genera la Comisión Federal de Electricidad Así está la ley y así se debe respetar ahorita A ver, el presidente sacó a relucir esta mañana lo de OXO Lo de OXO Y que OXO paga mucho menos de electricidad que cualquier familia mexicana Por los contratos de autoabastecimiento Y que eso se va a combatir con la ley de la industria eléctrica ¿Qué me puedes decir de OXO, de lo que dice el presidente sobre los OXO? Lo que puedo decir y lo que observamos quienes atendemos este tema de la industria eléctrica en el país Es que el presidente parece que tiene una enfermedad Está obsesionado con todo lo que él no puede controlar Con las empresas privadas, con los extranjeros Al parecer está enfermo el presidente A ver, si él dice que OXO genera la electricidad más barata Bueno, ¿por qué no entonces busca la manera el presidente De que todos consumamos electricidad igual o más barata que la de OXO? ¿Por qué? Al revés ¿Por qué quiere que todos paguemos electricidad cara Y culpar y echar la culpa a OXO y a otras empresas de que la pagan más barata? No sería al revés A ver, hagamos una reflexión, Juan Carlos Si OXO encontró la manera de comprar electricidad barata ¿Por qué no vamos todos en busca de electricidad barata y limpia Y la generamos con nuestros paneles en nuestros techos? ¿A quién le compra a OXO la electricidad? Pues a los generadores privados Que generan electricidad renovable y limpia Económica, barata Que es lo que deberíamos de hacer todos los mexicanos Pero el gobierno nos impone una tarifa a los mexicanos A los usuarios en nuestras casas Que la designa el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda Y esa es la electricidad que pagamos en nuestras casas OXO se la compra a particulares que la generan barata y limpia Ahí deberíamos de estar nosotros los mexicanos Y el presidente no quiere que nosotros tengamos energía barata Quiere que la sigamos consumiendo cara Y que las empresas privadas como OXO también la compren cara Entonces, eso es un juego perverso Y al parecer es una enfermedad del presidente Si, la ley de la industria eléctrica Que fue avalada por la Suprema Corte de Justicia No fue declarada inconstitucional ¿Qué significa entonces? No es que esté avalada por la Suprema Corte de Justicia El presidente mandó una iniciativa de ley En la industria eléctrica el año pasado Después los senadores Meten un recurso de inconstitucionalidad En la ley Se define la semana pasada por la Suprema Corte Donde se desestima el recurso de inconstitucionalidad La ley no puede aplicarse Y entrar en vigor Porque hay más de 200 amparos Que aún no resuelve la Suprema Corte Entonces, esa propuesta de modificación De ley de la industria eléctrica De hace un año el presidente No puede entrar en vigor aún Y sigue vigente La reforma eléctrica del 2013 En la cual nos ha traído grandes beneficios A los mexicanos Y poder tener acceso A electricidad generada Por fuertes renovables, limpias Y más baratas Sí, dice Lucy Te pregunta Luis Carlos Peralta ¿Por qué tu entrevistado no nos dice Cómo conseguir la energía barata de los OXXO? ¿Cómo puede conseguir un usuario común y corriente Un contrato así como el OXXO lo tiene? En primer lugar La ley establece que Arriba de 500 kilowatts En nuestras casas Podemos generar 5, 6, 7, 10 Hasta 15 kilowatts Por el consumo que tenemos Debemos instalar paneles solares Las industrias Que consumen más de un megawatt De capacidad instalada Ellos pueden tener sus propias generadoras O comprarle a particulares Los usuarios normales En nuestras casas La forma que podemos hacer Es instalando paneles solares Para tener electricidad más barata Sí, esa es la manera ¿Así la hace el OXXO? No, el OXXO no es una casa El OXXO es un comercio Es una industria Ellos consumen por volumen Pero si podemos por ejemplo Pedirle nosotros Bueno, más bien el presidente Debiera hacerlo Pedirle a la Comisión Federal de Electricidad Que instale más plantas solares Como la de Puerto Peñaco Donde la electricidad que se genera Sea limpia, barata Y nos refleje esos precios A los mexicanos Mira, por ejemplo Ahorita en las subastas Que se dieron a raíz De la industria eléctrica Del 2013 Grandes inversiones Pusieron plantas fotovoltaicas Eólicas En diferentes partes del país Sonora es uno De los beneficiados Esa electricidad Se la venden por contrato A CCE A 20 años A precios muy bajos CCE agarra esa electricidad Le mete incrementos de precios Y luego nos la vende a nosotros Más o menos A 4 o 5 veces más cara Que lo que la está comprando Entonces ahí Si se le pide a CCE Por parte del Ejecutivo Que la electricidad A los usuarios Nos la venda más barata Lo pudiera hacer Pero no lo está haciendo El Ejecutivo Sí En cuanto a litio En cuanto a litio En Sonora Hay una concesión Otorgada A empresas extranjeras Entiendo Con capital chino E inglés Y no me cae caos Si todavía hay capital canadiense Bacanora Litium Que se encuentra En Bacadehuachi Ante la reforma A la ley minera Que el presidente Ha propuesto ¿Qué pasaría Con esa concesión Que está en Bacadehuachi? Pues mire Específicamente Con esa concesión No lo sé Juan Carlos Lo que pasa Es que hay Cientos de concesiones A empresas privadas Para expropiar Minerales Del subsuelo De la tierra mexicana Y todo lo que se extrae Y se procesa Pues siempre hay Un pago de impuestos Hay un pago de derechos Por dicha concesión El gobierno Siempre ha mantenido Esas concesiones Y las puede cancelar Y quitarlas Cuando decida Cuando así le convenga Entonces en este caso Particular Habrá razones Económicas Por las cuales La empresa Que tiene La concesión Actual De la De la Mina de litio En Bacadehuachi No la esté Explotando Ahora Recordemos que el litio Pues no es como el agua No es nada más ahí Que está encima Y ya lo agarro Y me lo llevo Y lo proceso Lleva todo un proceso Metalúrgico Muy importante Costoso Para poder Producir al final Las baterías de litio Que ocupamos En nuestros celulares O en los carros eléctricos Que ya se empiezan A utilizar Cada vez más Entonces Ahí es donde decimos Nosotros ¿Qué negocios Tiene el gobierno Experimentando Con 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 Temas económicos Que no le entiende Que no conoce Que no es su labor ¿Por qué no concesiona A una, dos, a diez Empresas Que Aprovechen los minerales Los procesos Y le paguen Impuestos Pero esos impuestos Vayan directamente A la educación A la seguridad A la salud De los mexicanos Y no a la bolsa De los políticos Entonces Ahí es donde decimos Pues qué necesidad Tiene el gobierno Andarse metiendo Entre las patas De los caballos Donde no sabe Ni es su función Del gobierno Administrar empresas Sí Luis Carlos Una pregunta También de Francisco ¿Qué va a pasar Ahora que fue rechazada La reforma Constitucional En materia eléctrica ¿Le puede pasar a México Lo que a España Con Las empresas privadas Que Venden la luz? No No Se confunde mucho Se trata De distraer A la A las personas Con esto de España Y con los precios De otros países A ver En México Miren Voy a hablar de Sonora Sonora tenemos Un gran potencial Fotovoltaico Que Si El presidente López Obrador No hubiera Prenado Las subastas Eléctricas En el 2019 Ahorita Tendríamos Mucha Más Inversión Privada Generando Electricidad Y nosotros Los sonorenses Aprovechándola Mucho más barata Quizás Hasta una cuarta Parte de lo que Pagamos ahorita En los hogares El gobierno No tuviera Que estarle Metiendo subsidios Cada año A la luz Porque la electricidad Ya sería barata A ver Imagínense Que pudiéramos Tener electricidad Nosotros En nuestras casas Por 50 O 80 Pesos al mes Eso es posible Juan Carlos Es posible Ahorita Técnicamente Y económicamente Que todos Los hermosillezos Todos los sonorenses Paguemos En nuestro recibo De luz 50 70 80 Pesos En lugar De miles De pesos Pero eso El gobierno No ha querido Que suceda Entonces No nos sintamos Amenazados Ni engañados Escuchemos a los expertos No nada más A los políticos Para tener decisiones Razonables Y miren En el clúster De energía Tenemos una gran cantidad De expertos Asociados De empresas De universidades Del mismo gobierno Del estado Que participan En el clúster De energía Tenemos mucha información Para asesorar A las personas Y cómo podemos Tener electricidad Línea Mándalas Al amparo De la ley Que ya existe Sí Luis Carlos Perata Presidente Del clúster De energía De Sonora Muchas gracias Por tomar esta llamada ¿Algo que desees agregar? Nada más Un mensaje final Decir que Con lo que sucedió ayer Con el rechazo De la reforma energética Al presidente No afecta las cosas La situación Sigue exactamente igual Lo que esperemos Es que el presidente No tome reacciones Ya lo está haciendo Políticamente Pero que no tome reacciones Y decida aumentar El precio de la luz O no autorizar los subsidios Esperemos que el gobernador Haga una buena gestión Y obtenga los subsidios Para el recibo de luz Para los honorenses En este periodo de verano Que ya empieza Y empieza el calor Porque así está establecido En la ley El gobernador Tiene que estar gestionando Cada año Ese subsidio Sigamos empujando Nosotros los honorenses Para que tengamos Más pares de solares En los techos De nuestros hogares La electricidad Prácticamente sea gratis Limpia Y ya no tengamos Que estar dependiendo De voluntades políticas Sino que el costo De electricidad Sea gratis Para siempre Entonces el mensaje Es no nos preocupemos Creo que El voto Que se dio ayer En contra De esta reforma energética Le da un gran valor A la oposición Le da un gran valor A la sociedad organizada Que si tiene esperanza En que las cosas mejoren Y sigamos por esa vía Jocanos Pues un saludo Para ti Y para todo el auditorio Gracias Luis Carlos Peralta Presidente del Cluster De Energía Sonora Estamos en contacto Para futuras conversaciones Si te parece Claro que si Hasta pronto Reporte 100 Series de poder Sino Bien Com qualquer Sino Gracias.